Bueno, pues venga, vamos a continuar. Vamos con otra noticia más que tenemos por aquí. Vamos con el número de bajas habituales, Alberto, que más o menos ronda la misma cifra, ya os lo adelantamos. Pero el número de bajas ucranianas Rusia estima en 1920 las bajas militares de Ucrania en una sola jornada. Ahí es nada. Vamos a 2.000 diarios, Alberto, 1.900-2.000. Tremendo. Tremendo porque ya se ha asentado ese número tan elevado. Llevamos ya prácticamente dos semanas todos los días subiendo de las, bueno, no, dos semanas todos los días seguro subiendo de las 1.800 y normalmente anda rondando, pues, la misma cifra que nos trae Miguel, 1.920, 2.160, 2.060 a diario. O sea, la velocidad a la que está Rusia masacrando a Ucrania es tremenda. Miguel, súper interesante. Bueno, pues vamos a continuar a la siguiente que dice que Kiev hace sonar la alarma sobre los problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zaporilla. Ahora os vamos a incluir un vídeo que me ha pasado Alberto. La dirección de Zaporilla representa un peligro potencial para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que aquí los éxitos tácticos del ejército ruso amenazan con convertirse en estratégicos. Así lo afirmó el politólogo ucraniano Ruslan Vornik. Según él, la eliminación del saliente Rabotinsky abre perspectivas para que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ataque en la retaguardia del grupo ucraniano en Donbass. Una situación muy peligrosa, como para mí, estratégicamente peligrosa, se está desarrollando alrededor de Orekovo y en la dirección de Zaporilla. Esa es la dirección más probable de un posible ataque por parte del ejército ruso, enfatizó este experto ucraniano, Alberto. Zaporilla, que es una región que ya sabéis que sutilmente, bueno, ya hace una semana, conocimos de una resolución de menor calado por parte de la ONU, no vinculante, de que había que dejarle a Ucrania el poder sobre Zaporilla, cederle la central nuclear de Zaporilla, ni más ni menos, cuando ha sido Ucrania la que la ha estado atacando una y otra vez durante los últimos dos años. Bueno, pues os traemos unas declaraciones de Putin, Miguel. Igual mejor que yo maneje el pause, lo que hago es compartir yo la imagen. Como tú quieras. Voy a intentar leer a nuestros amigos lo que dice Putin y tú nos enchufas el vídeo y voy a intentar yo explicar lo que dice Putin en este vídeo. Dice lo siguiente, fijaos, este vídeo es de la semana pasada. Por supuesto, la cuestión clave es garantizar la seguridad de la región. Habla de Zaporilla en su conjunto y de la población de Zaporilla. Sin duda lo haremos, lo conseguiremos. De eso no hay duda. También veo cosas relacionadas con la seguridad que no se pueden ignorar. En primer lugar, por supuesto, la seguridad de la planta nuclear de Zaporilla, o de Zaporosia, el hecho de que el enemigo ataque directamente a la central. Esto, por supuesto, requiere una atención especial por nuestra parte. Ahí lo veis. Es decir, claramente, claramente, el ejército de Zelensky está tocando una y otra vez a la central de Zaporilla. Y encima, ahora la ONU nos viene diciendo que es que, hombre, hay que dejarle a Zelensky el poder sobre la central. Sería una de esas salidas forzadas que podría intentar Zelensky para, de algún modo, conseguir que se congele el conflicto. Esperemos que no le salga bien. Veremos, Miguel. Muy interesante. Bueno, y unida a esta, voy a unirlas porque yo creo que tiene bastante sentido. Dice esta siguiente, dice, esto es muy malo. Un comandante militar enemigo informó sobre el éxito de las Fuerzas Armadas Rusas en el Donbass. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lograron otro éxito en la dirección de Torex, cerca de Gorlovka. El 16 de julio, el público fue informado de esto en un canal de Telegram por un corresponsal militar ucraniano. El enemigo de la Federación de Rusia señaló en su publicación que las unidades de asalto del grupo de tropas rusas Centro ya han tomado prácticamente el control de suburbio de Torex, el pueblo de Yuknoye. Bueno, pues otra localidad más que parece que Rusia se hace con el control, Alberto. Pues sí, el avance ruso es formidable. Veremos lo que aguanta sin colapsar. Ojo que hoy hemos tenido la noticia de que Sirsky, el comandante en jefe ucraniano, ya está pidiendo que se firme una paz con Rusia, viendo lo que hay en el frente. Ni más ni menos que Sirsky, general en jefe de las tropas ucranianas. Comandante, alto comandante, como lo queramos llamar, el ejército tiene una nomenclatura. Es quien manda en las tropas. Una paz con Rusia. Lo está pidiendo a gritos. Está viendo lo que hay en el frente. Con lo cual, tremendo, Miguel. Seguimos. Muy interesante. Bueno, vamos con otra que también es, la verdad, que bastante interesante. Os pongo por aquí el titular para que lo veáis. Dice lo siguiente. Rusia investiga la ejecución de un soldado en un vídeo de grupo ucraniano proscrito. Dice, el comité de investigación de Rusia anunció el inicio de las pesquisas para establecer las circunstancias de la ejecución de un soldado a raíz de un vídeo difundido por el grupo ucraniano Azov. Prohibido en Rusia y considerado esa palabra que yo no puedo pronunciar. El comité de investigación va a esclarecer las circunstancias de la ejecución del soldado ruso. El 15 de julio, la formación ucraniana difundió un vídeo en Telegram en el que un miembro de este grupo le dispara en la cabeza varias veces a un soldado ruso desarmado. El comité de investigación ruso subrayó que establecerá la identidad de todos los implicados en esta atrocidad. Nuestros investigadores recogen todos los datos de estas atrocidades brutales. Recalcó, estas son palabras de Dimitri Peskov. Subrayó que rematar heridos... Sí, Alberto, perdón. No, 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 sigue, sigue, sigue. No, es la última parte. Subrayó que rematar heridos y desarmados es una práctica cruel de sujetos que ignoran todo tipo de normas humanitarias internacionales. Dale, Alberto. Y es una práctica que ya os trajimos la semana anterior, por desgracia se está repitiendo continuamente en Ucrania, por parte de ucranianos. Ucranianos que luego se rinden al ejército ruso y no es que les vayan a llevar al Hotel Hilton, pero por lo menos tienen un trato humano como prisioneros de guerra. Surge aquí la duda de todas esas fórmulas de guerra que se están, perdón, fórmulas de paz que se están proponiendo en las que se dice que, claro, que hay que devolver a todos los prisioneros. ¿Qué prisioneros? Si Ucrania los está asesinando a todos. Que se sepa, Ucrania está haciendo muy pocos prisioneros. ¿Para qué se establecen esas fórmulas de paz? ¿Por qué no se está denunciando por parte de Occidente lo que sale en esa noticia? De lo que hemos tenido imágenes en canales de Telegram innumerables durante los últimos dos años y medio. Debería contarse eso. ¿Cuál es el trato que dan los ucranianos a los prisioneros rusos? Debería contarse. Y no se está contando. Súper interesante, Miguel. Seguimos. Bueno, un poco anecdótica esta noticia. Fijaos, es la inauguración del último tramo de una nueva autopista M11 que une Moscú y San Petersburgo. Y llega Putin conduciendo un vehículo, un Lada Aura, un nuevo modelo de vehículo ruso. Os lo vamos a poner porque es bastante anecdótico. Os vamos a avanzar un poco aquí el vídeo. Y nos vamos a fijar en su servicio de seguridad, que parece ser que no tiene nada que ver con el servicio secreto estadounidense. Fijaos la cantidad de personal de guardaespaldas que lleva alrededor. Ahí veis que llega en su propio vehículo y sale y se pone la chaqueta tan campante. Y como podéis comprobar, todos los miembros del servicio de seguridad, todos son más altos que Putin. Hay un chico en camiseta a la izquierda que no tiene pinta de ser el servicio de seguridad. Pero si veis, todos los demás son capaces de, llegado el caso, cubrir completamente una línea de disparo a Putin, si es que obviamente conocen desde dónde se produce. Alberto, son unos auténticos armarios. Fíjate, este hombre de la izquierda, estos dos, estos dos son altos, pero es que estos, fíjate qué altura tienen. Y que anchura, las dos cosas. O sea, claro, y encima Putin, que es muy inteligente para estas cosas, lleva un vehículo de fabricación propia rusa, porque obviamente en Occidente no lo van a comprar. Pero hay muchos sitios en el mundo en el que sienten admiración por Putin, entre ellos en África, entre ellos en China, bueno, ni qué decir tiene, en ese sur global teórico, en los que obviamente, pues puede ser un puntazo el comprar el coche que conduce Vladimir Putin en ese vídeo. ¿Qué se llama eso? Soberanismo. ¿Qué se llama eso? Buscar los intereses de tu propio país. Es lo último que hacen los títeles europeos. Vamos, que es inteligente, pero es que más que inteligente es lógico que un mandatario de un país haga lo que hace este hombre, que es promocionar lo ruso. Pues no. Aquí es todo lo contrario. Si promocionas lo español, eres ultraderecha y eres francopantano y cosas por el estilo. En fin, amigos magos, así estamos en España. Gracias por ver el vídeo y gracias por ese like que también nos viene. Pero no me lo puedo creer. No me puedo creer que todavía no estés suscrito a la magia de la bolsa. Anda, clica en la parte inferior derecha, ahí abajo, que tienes el logotipo, y suscríbete al canal de moda, a la magia de la bolsa, todas las tardes, geopolítica, en estado puro.